Guardia Nocturna Fue en esta finca marcada con el número 132 que se encuentra sobre la calle Huertas y Salatitán en la Colonia San Francisco en pleno centro de Tlaquepaque a donde sujetos armados y con ropas tácticas irrumpieron durante la mañana En esta vivienda habita una familia de la cual uno de los miembros resultó lesionado cuando estos sujetos lo golpearon al interior para posteriormente darse a la huida a bordo de un vehículo en color blanco A decir de las autoridades, acudieron a este lugar del reporte minutos después de que los sujetos huyeran por la calle Salatitán Posteriormente, los paramédicos acudieron para atender a un hombre que presentó lesiones ¿Algo para decir por favor? Néstor Gutiérrez, paramédico de Cruz Verde, Tlaquepaque ¿Y qué atienden aquí? ¿Qué es el servicio? Mira, nos hacen una petición por parte de la Policía del Municipio de San Pedro de Tlaquepaque para valorar a una persona que fue golpeado con pies y manos La misma se encuentra en estado regular Él se encuentra estable, ya se valora, se hacen las operaciones pertinentes Decide él acudir por un servicio médico posteriormente a arreglar alguna situación legal ¿Cuántos años tiene y fue por golpe? Es un masculino golpeado con pies y manos Así es ¿De cuántos años? De 30 años aproximadamente Las autoridades municipales mencionan que pudo haberse tratado de un intento de robo además de que los sujetos habrían removido la tierra de un jardín pero que los moradores desjonesen qué era lo que buscaban por lo que ya los agentes de la unidad de criminalística indagan sobre los hechos Reportó Juan Carlos Magno Guardia Nocturna ¡Gracias! ¡Gracias!